¿Qué le pasó a este loco? Mirá cómo está Le metemos pesca Hoy vamos a buscar la variedad Y vamos a ver qué pasa La parra estábamos sacando Estamos carnadas y nos vamos Un poco de carnadas a campo Venga ahí abajo así, los blancos Hola Germancho El cañón nos vamos a quedar corto Yo diría que no Vamos a ir a pescar con Ariel Hace rato que no viene Hace rato que no viene La última cocinada nomás Hoy lo vamos a ir a pescar Mariano Y viene el otro Yoni Ya que va a venir Va a secar la planta Dale Germancho ¡Vamos! ¡Vamos las caras! Bueno acá ya nos estacionamos La primera parada La vamos a meter Una pesquita con la corte Y conseguimos ¡Ay papá! Esa Yo te dije que no era palometa ¿Verdad? No soy palometa ¡Ah pelota! ¡Tenrile mojarrón! La saraca no es para cariño Me está dando mojarrón ¡Qué espectáculo! Esta si que está mala Mala, mala ¿Verdad? ¿Verdad? Un brillo La araca, palometa, doblete ¡Ahí quiere! ¡Qué nivel! Esa mojarra va para 17 ¡Para mí te querías! ¡Qué pescador! ¡Qué pescador! Me gusta mucho Otra especie de saco mariano En realidad Es un viento colorado ¡Capo! ¡Capo! ¡Qué atacada que me pegó! ¡Qué pescador! ¡Qué pescador! ¡Qué pescador! Estamos acostumbrados a los piques de la Estabamos sacando mojarrón Estamos buscando cabeza amarga Aquí es lo que llegamos ¡Capo! ¡Firme! Estabamos buscando cabeza amarga ¡Qué pescador! ¡Qué pescador! ¡Qué pescador! ¡Qué pescador! Él nos aguantó y algo tenía que sacar Pieza mayor creo ¡Qué pescador! Tomá que lo pinché ¡Eso! Mirá, mirá Tomá que lo pinché ¡Firmando lo saqué! ¡Qué pescador! ¡Capo! 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 ¡Era se puso entretenida toda la pesca! ¡Jajaja! ¡Pescando pavada! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué crack el pescador! ¡Qué crack el pescador! ¡Y el de arriba! ¡El de arriba tenía que rodarlo así! ¡Mirá! 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 ¡Sabe! ¿Otro amarillito más? Estaba diciendo hoy que estuvimos entretenidos en la costa pescando ¡Mirá! ¡Biscudito! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¿Es verdad? ¿Por qué hay colas largas? ¡Mirá! ¡Mira la cola, papá! ¡Esa colita va a rendir vieja! Acá vinimos a buscar los bagres Amarillo, blanco... Bueno a ver que podemos encontrar Hasta ahora... No, va, va Hasta ahora tenemos matillo y bicudo Por la cola yo calculo que hay que llegar a 20 Si, si Mida, mida Sobrado está 22-23, va al agua Pasamos para allá un alombri Y una pinza si puede ser Se va, se va La especie siempre está Se me atará El más grandecito Oh, que lindo Este si que Sobrado 26 parientes, si quiere medirlo Que sepan que es grande Así tendría que haber sido el amarillo Para que sepan que es grande Esa Que grande ¿Todo una cicatriz tiene que haber? ¿Eh? Un madre torcido Un amarillo Torcido Un amarillo Un amarillo por ahí Muchos de colometa Mira este como salió Ya está hasta gancho grande Lo saborearon al tipo Mira que mordida Eso fue recién porque si no el pescado lo volvió Este tiene que quedar Este tiene que quedar Este tiene que quedar Con lisa larga Uy 6 Llega Llega 25 Llega Llega 25 Llega 25 Llega 26 Y si te falta un latino Acá adelante Mirá ahí pasó ¿Qué le pasó a este loco? Mirá cómo está Guarda el amarillazo Pero su amarillo Pero que amarillo Papá Dale la pieza Si es capaz que los míos ¿Quieres quedar a medida? Ese que me di no pero para Para récord guine 42 tenía el mío Eeeh Ese tiene 42 42 Ay 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 42 el que tenía que dar una vuelta Este es alto boludo Pero que amarillo Que amarillo ¿Ese acaso? A ver A ver A ver Este es cierto Amigo Germán Un pichoncito pa Mirá Mirá la pinza por ahí Mirá que amarillo Que amarillote Se ríen Bien papá Viene ahí Viene ahí pescador A ver Acá tenemos un venenoso Otra especie Que Que Hipocrita Esa Que No va A ver No va No va A ver No va Al sartén Pues si Lo pensamos Si lo pensamos Ahora si no lo pensamos Buenas Lorenzato Pero que Que pescador Que pescador Eh Mirá que hay que cambiar El lanzaron A ver Mirá que hay que cambiar Que pescador Qué pescador Esa es la pieza mayor Hacho Ahí se da Soborá Soborá Eso es Cuerda Qué capo ¿A dónde estábamos para probar la boga? Si estaba acá Vamos a probar con... Vamos a probar con... Vamos a probar con lombrilla, con maílla Cabo el Audi Capo, capo Con este amarillo nos vamos despidiendo de la pesca de hoy Que postal te tengo ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!